¿Qué es la historia clínica electrónica y única que ha permitido un mejor tratamiento, una mejor atención y un mejor seguimiento de los pacientes y una mayor y mejor comunicación entre los profesionales? Esto hace posible que todas esas ideas de integración que tenemos desde hace un montón de años y todo el mundo intentando conseguir esa integración, que esta herramienta haga posible que esa integración sea real. Yo creo que ahora mismo en Galicia esa integración entre niveles asistenciales es real, atención primaria se comunica perfectamente, en este caso con salud mental, y trabajan a la par gracias a que tenemos esa herramienta estupenda, que es la historia clínica única, electrónica y compartida. El reto es mantener la calidad del servicio que se presta a pesar de las dificultades económicas y a pesar de que la población cada vez está más envejecida y por lo tanto tiene cada vez más necesidades asistenciales. Entonces el reto es ser capaces de mantener esa respuesta que tenemos que dar a los ciudadanos con calidad y con satisfacción por parte de pacientes y por parte de profesionales también. Los profesionales tienen que trabajar a gusto para conseguir esos niveles de satisfacción de la población. En el entorno de salud mental y en el entorno de la atención integrada, esa parte de nuestra Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos, yo creo que es algo muy fácil de implementar, muy barato y con muy buenos resultados. Creo que nuestra lucha contra el estigma a través de algo tan estupendo como el cine, que es muy cercano a la población, puede ayudar también. El incorporar a los pacientes, el escucharles, el que la participación de ellos sea real. Nosotros hemos constituido hace algún tiempo ya un consejo asesor de pacientes, de forma que los pacientes se reúnen con los directivos del sistema para informar, para ser informados por un lado, para saber lo que se está haciendo y a la vez para informar de las necesidades que ellos tienen y de la percepción que ellos tienen de lo que se está haciendo. Creo que eso es bueno, que a veces nos asusta un poco, pero creo que eso puede mejorar mucho. Y luego intentar trabajar integrados de forma real. Está muy bien que intentemos mejorar la salud mental, está muy bien que intentemos mejorar la atención primaria, está muy bien que intentemos mejorar la cardiología, pero cuando trabajamos juntos, la suma de todos es mucho más... El efecto es multiplicador, no es una suma, es un efecto multiplicador. Las sinergias son muy importantes y yo creo que habría que trabajar en ese sentido. La Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos nace un poco por la necesidad de dar formación e información a los pacientes y también abrirles una ventana donde las asociaciones que no tenían recursos para poder tener una página web pudiesen colgar sus informaciones. A partir de ahí se hacen desde talleres, foros con expertos, informaciones de todo tipo, empoderamiento de pacientes a través de programas de paciente experto, incluso trabajar mucho en alfabetización sanitaria para pacientes. En este caso en Galicia se hizo un estudio viendo qué conocían los pacientes antes y después de los distintos talleres. Creo que esto es algo muy fácil de implementar y muy bien valorado por la población y creo que muy útil porque nunca los pacientes podrán utilizar los recursos de forma adecuada si no les enseñamos a hacerlo. Y muchas veces si les enseñamos autocuidado, si les enseñamos a saber, a tener información sobre su enfermedad y qué cosas son síntomas de alarma y qué cosas pueden manejar ellos, pues acudirán menos al sistema sanitario y estarán mucho mejor atendidos porque sabrán ellos cómo tienen que hacerlo. Y creo que esta parte la tenemos sin hacer muchas veces, damos por hecho cosas y hay que trabajarlo. Y creo que la escuela es un buen método para hacerlo.